Música Salomiche, termina otra semana de trabajo, oye el partido aquí en Valdera, no sé qué valoración puede hacerme del partido. Bien, hemos pensado bien el partido, no hemos tenido la suerte de a balón parado adelantarnos, después el empate de ellos ha sido muy rápido, y bueno, la verdad que un viaje largo, veníamos de un trabajo desde el miércoles un poco muy cargado, pero bueno, creo que nos ha tocado llegar hasta el final del partido, y bueno, en dos penaltis el empate y el 2-1, pues bueno, han ganado el partido. Contento por el trabajo de los chicos, nos ha faltado un poquito de argumento con balón, sobre todo creo que lo trae por el cansancio, y bueno, pero hemos pensado bien y se han visto otras cositas. Entiendo que bueno, te ha trastocado un poco también la planificación, las bajas, cómo se ha llegado hoy el equipo, ¿no? El Borío, Losca, Parejo, Friaza también de última hora. Sí, tenía molestias, tampoco que nos ha sacado inicio, sí, pero bueno, nosotros confiamos en todo, el año va a ser muy largo, todos los chicos van a ser importantes y tenemos que sacar la animación de provecho a cada uno de ellos. No sé si para ti había una acción clave, creo que con 1-1, posible penalti también para el equipo, en contra si se han señalado dos. Prefiero no opinar, prefiero no opinar, al final, bueno, las manos nuestras dudas y la pita, y la de ellos que el chico dice en el descanso que manos suya no la pita, pero bueno, esto es fútbol. Prefiero no hablar del árbitro, creo que ahí tenemos que aprender todo de opinarnos de ese tema, porque somos perdedores, al final, protestar, estar encima de ellos, te saca un poco el partido, es verdad que te saca un poco de quicio y bueno, hoy ha sido un día que hemos estado todos muy pendientes porque creo que hemos tenido muchas acciones en contra, pero es fútbol, tenemos que aprender, que el nuevo aprendizaje de hoy es olvidarnos del árbitro, del trióbitra y estar más pendiente del partido. No sé si subiste pendiente, el viernes yo también he buscado una rueda de prensa, teniendo varias preguntas de los aficionados ejercicios, donde repasó un poco la actualidad, el mercado, lo de que van a llegar refuerzos, teóricamente van a llegar refuerzos para el equipo, entiendo que es la misma tesitura, hablando un poco de qué es lo que le falta al equipo. Sí, sabemos dónde tenemos un déficit, sobre todo por números, necesitamos jugadores ofensivos y bueno, está ahí Edu con el club trabajando para intentar mejorar la plantilla dentro de lo que se puede y bueno, siempre que todo sea para mejorar, pues bienvenido sea. Y a mí, por último, un viaje largo, como comentabas, pero bastante presente, aficionados ejercicios hoy aquí también en Barredeva. Sí, hemos salido muy temprano, hace un viaje muy largo, coche a Sevilla, tren a Madrid, Madrid autobús a Barredeva, comen aquí, toda la tarde aquí, bueno. Hace un viaje largo, pero una experiencia muy bonita, la verdad, para todos los jugadores, las instalaciones que tienen es un privilegio conocerlas y bueno, pues la afición siempre está en todos los campos, no estamos dando cuenta, así que nada, agradecerles el apoyo que han tenido con nosotros, la pena que no hemos podido darle una victoria, pero bueno, este es el camino, tenemos que seguir así y seguir mejorando, pero contento con una experiencia para los chicos, está muy contento de conocer estas instalaciones que son fenomenales.